Paco, ¿qué vinimos a surtirnos aquí de...? Frankie, pues aquí tenemos todo orgánico, recién cortado, aguacates de primer nivel, unos limones chiquitos. Aquí de don Pablo Morales que nos está brindando y es una excelente tierra. Gracias. Un introductor de tequila de agave como ninguno. Ahorita vamos a ver las piñas que hace, que es algo insólito. Ahí para ahorita, ahorita les vamos a platicar. Con Pablo nos va a presentar esta huerta con agave. Para que vean que sí se combina, ¿eh? Una de limones, ¿verdad? Sí. De limones y... Miren, todo junto. Y hasta aguacate. ¡Oh, miren, hasta el chiles! Miren nomás. ¡Ay, ay, ay! Aquí le vamos a sufrir al rato. Nomás, ¿eh? Estos limones, buenísimos, ¿verdad? Para que todos sepan lo que crecemos aquí en los altos de Jalisco. Este árbol de aguacate. Grandísimo que están. La huerta de aguacates. Aquí con el... Alrededor del agave. Salieron muy bonitos. Miren nomás. Para sufrirle un poquito con esos aguacates. Miren nomás. Aquí esta huerta de... Chayote. Chiquitos, ¿verdad? Sí. Sí.